Está conectando, está transmitiendo. Estaba intentando robar un phone y creo que es el Partido del Tango. Pero si usted es igual que... Bueno, de todos los chilenos, como lo que hiciera normal. No, 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 no. ¿Tenéis buena vista, Emilio? ¿Qué dices? Tienes buena vista. Un proyecto serio de alguna iglesia de los dos días, del mundo. Y de todos los días, la cortina corría, con ventrilla. Ah, ya sabemos lo que... Bueno, quizás presentar este espacio, ¿no? Sí, esto es abuelo de pájaro número Palacio Pereira. Y, ¿quién es mejor para mostrarnos el edificio? La moderación aceptó que Emilio de la Cerda. Emilio, gracias por recibirme en tu oficina. Ahí ustedes vean, traen el camino. ¿Por qué está en este... Yo lo he visto en la biblioteca. Sí, pero está en la biblioteca. Ah, en la biblioteca. Sí, claro. ¿Y por qué esa... ¿Oscura? No, 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 Rolando, estoy hablando del cuadro en... ¿Qué simboliza en la biblioteca en el subterráneo? Un bien patrimonial muy... Muy preciado. ¿El patrimonio empieza con la Aurora? No sé. ¿Con la de Chile? No. No, quizás la técnica. Por los pueblos de colombinos, como dice... En el museo original. Los colombinos. Vamos a tocar en eso después ya. Entonces, esto es un paseo por el palacio. Adelante, Maturana. ¿Estamos partiendo alrededor de los ríos o sea? Sí, pues. Estamos partiendo de adentro, de la oficina. Una oficina como la de cualquier ciudadano. Sí, puede estar en un banco o en este palacio. Estás remodelado. Pero, cuéntanos, Emilio. Ahora, aquí estamos en la parte nueva del edificio. Justo el punto donde se encuentra el edificio nuevo, que es este edificio de hormigón armado con estos pilares que ya han sido muy fotografiados. Un poco sofisticado. Pilares K. Muy esbelto. Y esta parte es del edificio antiguo. Entonces, el edificio nuevo. Está siempre dilatado respecto al edificio antiguo. ¿Y cómo se fue oye? No, en este caso los pilares... ¿Llegan abajo? No, no, los pilares llegan abajo. La estructura acá, vamos a ver abajo. Saca unas diagonales. Dos allá y dos acá. Que vienen a buscar la losa que está embolada desde este punto hasta el muro. Y está aquí dilatado el edificio. En este fuelle que hay aquí. Sí, aquí se nota bien. Claro. Y esa máxima se ve en todo el edificio. Vale, estamos partiéndolo conmigo al revés, pero... En este punto se puede ver que el edificio nuevo tiene cinco pisos desde este punto hasta arriba, desde el nivel de la cuota inferior, y seis con el piso Zócalo allá abajo. mantiene la tipología... Y la altura del edificio no sobrepasa a la altura de la cuplera del volumen que da calle Huerza. Se fija entonces, el volumen completo, si bien se insifica a la zona del palo, la relación es como entre 4.000 metros, el primer edificio histórico, ¿eh? Pero lo hace dentro de la altura del edificio. ¿Por qué el piso de abajo? ¿Cómo le pareció el doctor? Imagino que vamos a ir a pasar a ver. Claro, se está aquí entiendo un plano del sistema general. El parácio Pereira, en un edificio de 1872, que lo vamos a divertir, está centrado de Huelman, que se declaró como un interacional en 1974, luego en 75 se desacta y en 81 se vuelve a lo que queda. Y desde 81 hasta 2011, que fue el año que el Estado compró el edificio, se generó un proceso de equilibrio sostenido en el tercer edificio. ¿Sostenido en el tiempo? Porque el propietario demandaba al Estado porque no podía ser una copiada, el Estado que no se cumplía con la ley de nuevo edificio nacional. Pero en esos 30 años hubo cerca de 20 proyectos que trataron de recuperar el edificio. 20 iniciativas, digamos, más desarrolladas, otras menos. ¿Algún algún concurso? No. Pero porque era un proyecto particular. Lo hicieron con la parte de la OEA, por ejemplo, en la oficina, con equipamiento y proyectos de restauración. Pero esas iniciativas se proporcionaron mucho después de su sido, de la generación urbana de la OEA de Santiago, porque el municipio de España, la OEA, implementó por tener ese subsidio a través de la Corporación de Desarrollo de Santiago, la Corte San, haciendo función de suelo, etc. y ahí este terreno pasó de iniciativas que eran bastante más discretas, a algunas que trataban de usar toda la localidad del edificio, con, en este caso, alcanzada de 23 pisos, de altura. Bueno, todo el proyecto que se rechazaba, no sé qué, en el 2009, y con ese monumento, ya no sabiendo mucho qué hacer con esta ruina, aprobó un antirreyecto que contemplaba 23 pisos sobre la cota cero y dos tipos de barras. Y ese edificio suponía demoler la parte del edificio de la estructura que quedaba dentro de la OEA, mantener la fachada, muy en línea con lo que se había hecho recientemente en el edificio del Mercurio, pero el Mercurio quedaba puro muro, o sea, quedaba el edificio de la bachada, en el Pereira que quedaba la estructura interior. Y en el caso de Pereira es bien interesante que la estructura interior es un atributo muy significativo del edificio, porque el muro lo vamos a ver ahora con el espacio del crucero o el invernadero exterior, porque mencionó que fuera el edificio que hizo este edificio, lo siento. Uno de los ingresos franceses que vino a construir como la la original de los republicanos, el senador Cusero, que era que yo hice. Hizo el ex-congreso, esa línea del programa que llevó a la goberna. Hizo el ex-congreso, la Casa Central de la Chile, le tocó recuperar el tema municipal después del incendio, el proyecto original de la Puebla de Más. Entonces, lucieron a los personajes como claves de la construcción de este original. y acá hizo arquitectura bonística junto a otras casas también donde el señor de la luna y una casa también aquí conmigo. Hizo la casa al señor Pereira. Hizo la casa de la luna en 1872, mismo año que vivimos en la esquina como en el luna de Santiago. Entonces, todo le corresponde a el incendio y la ciudad inicial. y es bien interesante que la estructura del patio no se sucia en las casas con la nieve. Es decir, un primer patio, un segundo patio, un segundo patio. Que no, la resplaza el primer patio con este lucero invernadero. Tiene un espacio bien raro, bien notable. Y hace que el edificio no solamente tenga que tener arquitectónico, arqueológico. Bueno, acá estamos en el patio, se fijan, acá está la... ¿Está por el... ¿Los tócalos? ¿Está por la matanza que permitía hacer dos pisos para abajo? Bueno, este edificio se tiene dos pisos para abajo. Debajo donde estamos ahora es tierra, este con un macetero grande, el vidrio de árbol grande. ¿De dónde está tierra? Esto de acá está allá es tierra, digamos, hasta el árbol, pero de los pilares hacia el medanero norte, está metido un auditorio en el subsuelo de calle Cusina. Acá está el centro de documentación de monumentos nacionales, también tiene un piso menos uno con full space para guardar los temas de depósito, etcétera. No, que no pueden estar enterrados. ¿Qué es un arrojón? Un piso enterrado y ya hemos visto otra ciudad de ese tipo. Pero no, 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 nosotros no estamos en el lecho del río. Pero además aquí están encerrados, hay un menos dos, hay otro, que se puede ver en el auditorio, muy bien. ¿Pero quieres partir en el auditorio? Callos. Volvamos a tu, vamos al crucero. Te pongo uno. Sí, te pongo. Pero aquí está el crucero. ¿Y está el crucero? ¿Y está el crucero? Bueno, todavía un invernadero. Tiene unos tontos que se ponen automáticos en el terreno. Pero, pero, ¿qué es? Es un árbol. ¿Alguien? ¿Uno? ¿Qué es lo que yo aprendí ahora? Son ciencias que es la especie que estaba en las fotos originales de Neira. Este invernadero tenía, igual que el reyacente, árboles, pero macetean. No tenía, el proyecto lo que hace, como ya se había perdido todo el piso, de hecho, este lugar tenía árboles que había expresido alto. En esa ensalada allá, que tenía un cielo, ahí había expresado una aislante que estaba madura, de contigo. Entonces, todos los subtítulos de esa escuelo, donde tiene toda la parte del edificio histórico que no está tanto en el muro. ¿No está todo? No, el edificio nuevo no tiene ese suelo. Tiene ese suelo en la que cuando vinimos y aquí no había nada, porque era en la que no estaba en suelo. Era buena esa foto, igual que tuvo. Otra cosa que es un problema es que en el edificio pensemos que después tenemos que entender bien y no tenemos un debate en la norma estructural, así que con el listo de este país y listo para que no fallaran. Estos edificios, sobre todo en la primera en la pública tenía que cumplir con la norma chilena y se le dediquen a ver hormigones o fierro arruinarlo. Y acá eso se resistió. Nosotros en este momento estábamos trabajando con el Instituto de la Constitución en la nueva norma para la tierra cruda y fueron los nuevos patrimonios. ¿Por qué se le tiene la norma tan vigente? La norma siempre está puesta a los valores de ti, no sé si quieres. Hoy día tenemos una norma para ir a un patrimonio que ya no es un problema. La sísmica precisamente se desahuciaron los sistemas tradicionales de compresión y se metió todo el sistema anticímpico. Pero lo interesante es que en este caso se buscó que el edificio de la hielería trabajara según su propio lógico. O sea, el sistema estructural era parte del ambiente patrimonial que se quería reforzar como una máscara. Y entonces se trabajó con los calculistas como Pedro Bartolomé y también los de Nostro y Pedro Sandoval entre otros. Entonces se trabajó en reforzar las llagas de la albañilería en la moneda de la albañilería en restituir la otra quisa como de estragma con la estructura de madera y una losa liviana pero para poder mantener el que estragma se trajo se hicieron referencias de norma italiana para poder hacer el cálculo con el edificio y así. O sea, varias operaciones sobre la estructura de los vanos. Se metieron uno de todos lados de fierro con fierro un petido hacia adentro como reforzando el vano cosa que el muro si no pudiera hacer la vida o sea, en serio operaciones de cálculo que se ven en la construcción de la millería vamos y estas piedras hay una agenda de muebles de movilidad de edificios estas son las diseñadoras las nace a multas y venas contemporáneas y hay otros muebles más tradicionales de esto arriba vieron la silla suble de Baiza y ahora esa silla la hace un personal y ahí está Alfredo Ollar que es una obra parte de la vinanda medial que cuántos minutos pasan desde que no, pero esta música todo lo que sé lo aprendí el día que nació mi hijo que es una música que le había hecho antes y daba lo mínimo antes o sea ahora es alta de ese niño ahora hasta el momento no se va a hacer con nadie pero se escucha el llanto y aparece el nombre del niño que nace entonces eso lo lo tiene montado acá y también en el museo de Baiza Arte y muy lindo lo inauguró y ahora acá también es como una gana de mostrar el edificio histórico con intervenciones más contemporáneas yo pensé que se había coton reloj que no había pasado 71 estas salas son genial digamos la sala de hola como está la el punto de réfamo libre también la cafetería que está en otro extremo y en este punto se habían perdido los entrepisos este es un espacio de doble propiedad este y luego están los espacios dobles que van a ser recuerdos acá se habían perdido los entrepisos y quedaron con algunas vigas sueltas entonces el proyecto de la Cecilia Pugo la Paula y el Berto Moleto contempló en este lugar mostrar la altura total eliminaron esas vigas eso obligó a reforzar los muros laterales con esta viga circular que está allá esta otra es una estructura importante que está evitando el pandeo del muro para acá ahí están los endolados de fierro que les decía los vanos refuerzan el muro incorporaron estas escaleras de caracol en los dos lados en los dos extremos ese puente y eso permite tener la altura total y además se muestra aquí la albañilería original del edificio con todas sus llagas y tal entonces este es un lugar para leer constructivamente el edificio también y arriba si se fijan están bueno todo el sistema la cerca el indicado y el cielo de Colipo que también se restituyó para este edificio para la raza huesta pero acá le pusieron el mortero de todos lados para reparar la albañilería en algunas zonas porque fíjate que todavía están las marcas de las zonas que se refieren con la tierra de dulce eso es interesante que aquí se compuso al agua mucho tiempo tenía yo tenía el primer metro de la albañilería bastante molía entonces se mandaron hacer ladrillos iguales a los de la albañilería que son los más grandes y se venga y se restituyeron todas las partes de abajo eso es muy micro acá y la zona del crucero es bien es bien interesante porque se el criterio de restauración y fue súper discutido la oficilia y el equipo estuvo con Fernando Pérez de asesor con Alan Chandler que es un inglés que venía también de la conocida a la pauta perfecta entre otros y ser también nuestro restaurador tuvo que decidir cómo restaurar esta pieza por ejemplo porque esto estaba con mucho más inflexiones adornos digamos molduras entonces se decidió en esas jornadas de reflexión restituir los órdenes generales de los elementos pero allí donde se habían perdido los elementos decorativos no restituirlos si se quitan ustedes las pilastras restituidas todas las zonas de abajo como estos basamentos que eran pura el bañilería no se restituyeron los capiteles pero luego todo el sistema de molduras chicas están como en general por ejemplo esta solamente quedaba esa moldura y lo mismo con las entonaciones de el fondo de ese elemento del arco y acá también entonces fue una discusión súper difícil sobre todo en un contrato público porque había decisiones que eran como de día a día de terreno pero en general hay contratos que son estables ahora terminan esto en todo caso estaba muy vinculado con ese momento el concurso 2012 estaba terminando el proyecto de Chipperfield de Noy Exhibition que también no olvidaba incorporar este tipo de criterios como de intervención más arqueológica de la superficie donde la historia del edificio queda en evidencia yo diría que eso fue una conversación que la que el equipo directo tenía muy interesante ¿Quieres ver la maqueta? ¿Quieres ver la maqueta? Aquí se ve bien el edificio alto esto esto es bien interesante porque el proyecto de Noy tenía dos pisos hacia Huérfano y hacia atrás tenía un solo piso hacia San Martín que se ve y luego nosotros creemos que probablemente después de el terreno del año 6 aparece el segundo piso hacia San Martín entonces se ve claramente el volumen principal en Huérfano y luego la ampliación es la primera presión importante del aire o sea ya había sido intervención el proyecto de Eno y acá se ve en la zona como este paraguas de la rina que es la zona de terraza que tiene oficinas pero también las zonas de comedor y sombraderos ese elemento que no sobrepasa la altura del edificio original pero que permite densificar mucho el patio al tener el crucero ¿fija? obviamente la maqueta se puede salvar pero esta respuesta no lo hago con la maqueta entonces digamos aquí está esta parte del edificio con la nueva la parte nueva es a ver eso es importante este es el cuadrante del crucero de ese cuadrante quedaban tres cuartos el cuarto estaba eliminado esto era el patio entonces el edificio nuevo lo que hace es que configura el patio como una L que se mete aquí acá y luego ocupa el cuadrante nuevo del edificio acá vamos a ir al final a la sala del centro de documentación de monumentos nacionales y al meterse al edificio nuevo cambia de régimen de altura para adquirir la altura del edificio Pereira del original digamos ¿fijaos? y hacia la cara norte del crucero y la cara poniente lo que hace el edificio nuevo es tener un corredor solo un corredor y restaurar los edificios los recintos nobles que estaban a convocar entonces quedamos si quieren un espacio de acá en el piso 1 y en el lugar donde el concepto lo que hace es el centro de documentación pero ahora ya mirás el concepto por el resto que se pudo en el programa por ahora es ir porque tenemos la reflexión que funciona en nuestra educación ¿se fijan? entonces solamente está en ello acá esto es importante que todo el edificio del edificio tiene fin público ¿se fijan? en la parte del edificio histórico y eso fue un requerimiento de desarrollo social cuando lo compramos no podía justificar la compra tenía que tener un uso mixto entre público y oficina de funcionarios y eso explica que tengamos acá la biblioteca que es la frontería ahí la sala de construcción que la vamos a detener que es bonita y acá es el centro de documentación de congo es bien coqueto ese es el perfil de la restauración como acá me encanta claro eso se nota el tiro que es antiguo y esos son los que dieron las referencias para lograrlo ahí la foto que viene con Felipe Fontesilla y se ve esa foto corta que es bien linda cómo estaba el edificio recién comprado aquí ya se había limpiado porque estaba bastante suple pero ahí se ve ¿viste? como el estado y esto es lo que decían las partes de abajo estaban muy interpretivas y acá están fíjate con capiterios que no estaban entonces eso se repuso todas las partes también se habían deteriorado bastante quedó también en la parte de abajo corta y no que no estaban ¿están un placer? ¿están bueno seguimos visitando el señor Montandona ¿el señor Montandona? ¿no Juan Carlos? ¿no el señor Montandona? hola yo no todavía no no me alcanza todavía sigo acá todavía no me alcanza Claro, a ver Bueno, don Juan Carlos Aquí Tenió casa El centro de la documentación No, teníamos tantos Ese que salió el barro por goño Que circunstancialmente le tocó Crear el Consejo Monumento Oye El barro por goño Bueno, en este punto, se fijan, el edificio de hormigón Se mete a este vacío Que era patio, que se llovía Toma la altura De los recientes noles del Pereira Y mantiene esa junta de dilatación En todo el perímetro La autonomía de la estructura Entre el edificio de hormigón Y el edificio del Pereira ¿Se fijan? ¿Cómo lo apuntalas? En este caso es fácil Porque en la distancia Es fácil, con la losa Están volados Ah, ya ¿Y la losa se conecta? Es que no está conectado Está dilatado Lo que tiene es una solución De De entalme Ah, ya no Lo calmo, eh Que eventualmente En el temblor Se mueven separados Eso es un fuelle, claro O sea, se mueven separados Estos edificios son autónomos Y lo que hay es una junta de dilatación Bueno Acá queda ese muro contra fuertes Del edificio del Pereira Que es bien lindo En el subsuelo Como se ganó una altura nueva Para meter el menos uno Con los pulpes Se construyó un dado hormigón Debajo de esta estructura Y ahí se muestran Las piedras De la fundación Y un muro Que después Le podemos pegar La mirada Que nos va a decir Muy lindo Es que ve Y acá está Este elemento Que para ocupar Un poco mejor Este lugar Que realmente Como a altura Un poquito extravagante Tienoso Se mete este Mueble de libros Que tenemos que todavía Llenar No, para abajo Llenar Es como un cubo, claro Un cubo de libros Y que arriba Tiene un Una oficina Una oficina Como un altillo Con una oficina Ah, que maravilla ¿Quién es la burla ese? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Ah? Ahí lo Esa es Puedo por esta escalera Con un mueblecito Pues sí No, ahí lo Ahí lo A ver Está bien Un momento Es la más dura No, pasa Vale, le voy a pasar No Permiso Hola 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 Bien Felicito Bien Felicito Alcita Están visitando La iglesia Están filmando Así que Sigan tranquilo No, nada Vamos a ver Aquí se ve la parte del móvil también está guardada hacia adentro, para guardar y para la oficina ¿bien? no sé que nada más ¿bien? ¡chao! ¡chao! ¿estamos ríos? ¿estamos ríos? ¿estamos ríos? acá están los futuros libros ¿y acá también tenemos? ¿futuros libros? esto es una video vocación entonces no podemos colocar libros ¿en serio? ¿por qué no podemos ponerlo aquí? se supone que hay una video vocación se caen estaría pasando más tiempo más ponerle probablemente con el evento para que no se caigan como se pone la... ¡sí! 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 ¿Me pegó? Estos son los libros del tío Estos son para consulta en sala, ¿no? Solamente consulta en sala Ahora es que Porque la verdad es que la conexión Aparte del valor que tiene Está un poquito, digamos, le falta Consegución De hecho mucho está No, pero está bien cuidado Mira, estos son los cuadernos del Consejo Monumento que le daba Todas las copias Estas son unas joyas Del mismo número Todo San Francisco Puro San Francisco Por arriba tenemos la primera Y esta es la que El Recordemoslo ¿Pero no está en de hecho arriba? No ¿Está? Está bien Esto me lo he dicho De pasar como monumento Másicamente ¿Qué? Y esta es la gracia Por la cual bajamos Que es el dado Del migón de abajo Jesús No, yo oigo esta Hay cosas interesantes Acá ¿Sí? Hay cosas Acá Este ya lo hemos visto Cuando vinieron la En serio ¿Sí? ¿Sí? Puede ser Es notario Este es un momento bueno Sí Bueno ¿Sólicos peor? Estamos Aquí tenemos Provincialmente Lo Ah, sí Es el La fuente La frontera ¿Ah? ¿Viste? Grandes momentos De la escuela De lares Fuentes En el video Oigo ¿Viste? 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 Vamos, te vuelvo ¿Viste, viste, viste? ¿Viste? 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 los leyes de Netflix mira aquí hay una arquitectura aquí está todo lo que tiene la colección ahí está el que sirve un libro acá está todo lo que tiene arquitectura lo que corresponde a nuestra clase pero lo puede leer, está acá, le leer ya trabajar todo lo que se utilizó para nosotros es 720.983 en la Chile ¿y cómo viene lo para qué? ¿es que era un carnet de socios? no, no, no tiene carnet de socios, ¿cierto? no, pero lo estamos ingresando digamos como usuario ¿como usuario? con la cédula para consultar acá no hay problema pero venir a consultar y a trabajar aquí en un privilegio ¿qué es un privilegio? que se puede hay unas tesis que ya con Montandón también Montandón era francés no, suiza pero Chuega Huytía clásico suizo francés bueno hay que hablar un día sobre el organismo ¿ustedes vieron a Chuega Huytía? no 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 mira, ¿se acuerdan? esto lo hicimos hace un tiempo aquí está la última entrevista de Castillo Velasco hablando de la Villa Portales claro Velasco bueno hecha por Colorín y por Diego Gras ah, sí, la 10 ¿y qué no se ve? tecnología solera no, y también sale Cristian de Grotas hablando de la Cepal ¿no? tengo unas joyitas una joya caso del concepto de convento mira, porque acá lo que le da las papitas y este otro es Manolo Corrada grande ¿no? Manolo Corrada es verdad usted es pura joya tenemos buenas relaciones con la con la edición es claro, con la de Cucu ¿quién está en la biblioteca el libro de la Cepal? no, yo no tengo nada que era miren, ahí está lo de la tela ¿ah? está lo de la tela ¿eh? la conversación ¿no? ¿no hablaba de la conversación? la segunda parte del programa ¿no? el convencional gracias a los Juan Carlos sí los Juan Carlos Montalmón ¿qué está? la fiesta ya, vamos chao así que esto es Roberto Montandor miren, les puedo mostrar porque estos estos programas son más largos ¿no? sí estamos con distensión ojalá este, pero ¿dónde se les creerá? sí bueno, mira Ricardo salga las posiciones chicas vamos que es bueno es bueno debería entrar y acá está uno que hablaba 1832 pequeña maquina el comienzo estaba curado con la magia fron pero era un una línea abierta en la edición de los primeros pasados la claro la avanzada la depresión arqueológica que tenía en el peregrino con el quinto atraso los suelos los huevillos los marcillos el dibujo del proyecto original de de no que lo que les decía antes bueno fotos de la familia de la familia cuando estoy visitado de niña de de ruina ocupar su vida para ahora el tiempo como calígula entre otros se metió a una artista acá y ya como como de 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 arte y la estructura está un ejecutivo bueno claro lo que pasa es que lo que pasa es que el ejecutivo entre otros nos hablaba también y al lado se construyó el edificio el proyecto y acá hay todos los proyectos que se trataron de hacer el proyecto el proyecto y está uno en la zona completa que construyó el nuevo edificio hacia Manuel Rodríguez que entraron a la cancillería para su Dere y mantenía el edificio Pereira como un edificio de representación de la cancillería este otro es un edificio de 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 Barrio pero estas son las imágenes que se lo van a recortar que murió un edificio al lado un solo conjunto no sé eso se puede este es el pedicito 2009 aquí están los genios pero el que se aprobó como antiproyecto por el consejo monumento pues esto estuvo aprobado como antiproyecto se fijan y toda la parte del puntero tenía la circulación metía los sectores por ahí por ahí ¿dice el punito el punito ¿eh? no no para echar el ventilador uno ahí está el nombre dice Gonzalo Martínez pero mira el mismo equipo de arquitectura que había hecho el palacio el Mercurio sí sí los mismos de espacio M los horrores pero reitero el espacio espacio M no había edificio o sea aquí está la ruina y cómo estaba la compra en 2011 oye Emilio el espacio M es como el de Anso del Casó ¿no? en el paraíso tiene una cárcel claro en el edificio del Casó se va a comenzar ahora cuando se van a salir la clase ¿qué va a pasar ahí? se va a hacer el archivo regional de el ministerio no hace eso ¿qué va a pasar con la fecha? no se lanza y se va a terminar en el proyecto el marzo antes del marzo antes del marzo o el primer febrero el día este marzo prepárense en la casa aquí está el proyecto hay pequeñas diferencias en el proyecto si se hizo cañacar si se hizo cañacar la escalera se inició salió callada en cambio pero la imagen es muy similar a lo que siempre bueno y el proceso de restauración que fue muy sofisticado muy dedicado y el edificio final y acá hay dos cosas que son ahí está la imagen del museo histórico estas pequeñas puestas son de diferentes lados en el piso para acá un piso para allá y un piso torrecito en la zona de los carruajes de la entrada de los carruajes y el servicio parece la francesa y luego se completa acá ahí está el plano de alzar y obviamente el plano de alzar de 1875 ustedes saben el plan de alzar de 1875 el plan de transformación de Santiago y en esta lógica urbana se incluye en el piso los planos de Piscis esta pintura que se muestra acá la compró el Bellasarte el año pasado es de Antonio Smith y está muy relacionada a esa otra pintura de Chicarelli de la de Santiago desde Villanueva que va a haber la misma toma bueno pero es que a veces hemos platicado y gracias al director de Villasal que realmente permite poner el dinero en el piso ¿no? 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 Quizás andamos con un cajero Martín Navarra la esclavitud de la mujer ¿eh? Martín Navarra por coño el mano del presidente le tocó hacer el presidente le tocó le tocó porque fue presidente interino cuando ah cuando vino al Unido de Sá entonces asumió una presidencia interina y ahí ya fue electo ¿y la escalera de bronce no se puede usar? ¿no? ¿lo vamos? ¿lo vamos por el lado para mostrarles en la sala de goce? ¿por qué tú decís que el edificio nunca toca o sea la remodelación nunca toca al edificio? claro la existencia pero aquí no toca pero no toca pero no toca pero el edificio hormigón no ese no toca nunca ahí el edificio no toca 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 Bueno, aquí se ve el puente, ¿se fijas? Entonces, ¿a dónde se conectan esos perfiles principales? A la ley de dios. Y luego, esto en los lagos, no son solamente las líneas metálicas, sino que están negativos como unos puntales de tierra, digamos, que vienen a reforzar, o sea, está a puntalar un montón a la vida, claro, para que esto funcione como una masa constante. En el proyecto original, esta era la zona noble del edificio original, ¿cierto?, y en el proyecto original era la sala para el Consejo Monumento. Como pasó ese Ministerio de la Cultura y el Patrimonio y se funcionó la Inclusión de la Liga Antigua, ahora estas son las oficinas de la Ministra, que están en estos tres recintos, en la Sala de Consejo de la Cultura, el Consejo Monumento, hemos estado con Zoom, así que no hemos ocupado. Este William Morris lo puso en la Sicilia, ¿no? Claro, este momento es bonito porque el edificio francés, luceno, se encuentra con William Morris, escuela inglesa, en 2019, y el proyecto de restauración, más en la inglesa, es que es la César, y esta es una referencia, aparte que es todo el monumento. Eso es claro, es como una cita a un motivo de modos. Esa es significativa que la mamá se quiere seguir mirando, que está todo acá, acaba la empresa por separar, luego montar y... ¿Quién es el trabajo? No recuerdo el nombre. No recuerdo el tiempo... Este trabajo está igual, esta sala está más allá, que son iguales que a un tipo de color, todo un poco más de color. Esta es la de María Céter, la de María Céter, es que tiene una historia bonita, y que es un coibue muerto, rescatado del nuevo vuelo, Partido por la mitad de un putito Sacado del agua La formaron en balsa y lo llevaron en balsa También con la cara Las patas son muy finas Es más bonito Es como emblemático Te pusieron una Una lata de vid Bueno Y esto me va a ser merecido Este es como el piloto De los montajes Hizo una exposición de fotografía Especialmente empezaron a Pereira En nuestras tres salas por Autores y otros De la cinta silencio ¿Estás? Te pusieron a Pereira de Marín Marilita César a Raín Antúl, Marín Turita ¿Pero profesor Pizarro? Claro, al lado está acá La ministra Y esto es bonito Porque es como un montaje Dentro de la santa Para el teléfono Y que nos permite mostrar También los sistemas De colgados Que están jugando En un muro Si ustedes que me gustaban ¿Por qué las otras oficinas Están tan desnudas? Bueno, estamos Viendo Viendo ¿Qué va a ser Este tipo de historia? ¿Para qué Peña Te le gusta ¿Lo están mintiendo? ¿Esta la Sony? ¿Ole quería? ¿Cuántas son En un video? ¿Cuál es? Se me gustan Ahora sí Lo quiero decir Y se me gustan Todo el mundo Sí ¿Ah? Sí, lo quiero decir Y ahí viene El lugar está ¿Arientí? ¿Ah? ¿Esto aquí? No sé ¿Sí? Sí, lo he visto Sí ¿Y qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? Que se vaya 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 Va a ser largo ¿Quién se va? ¿Quién se va? Esta parte que es la que hace el segundo piso, es como el departamentito de la familia. De hecho, aquí estaba la escalera, una de las escaleras que subía por acá, y todo este corredor de este lado tenía el cielo más abajo, probablemente por temas de clima, de calor, etc. Eso era una cosa. No, pero aparte, uno, el cielo más bajo permitió que se conservaran como elementos de decoración a lo original, porque todo lo otro se perdió. Cuando sacaron el cielo falso, aparecieron estos permanentes. Y lo que hizo el equipo del proyecto fue tomar el tono del permanente y traerlo al estufo nuevo y lo arrastro. Y ese mismo tono llevó a un módulo. Por eso acá tenemos que usar una roca, una... Perdón, se deja... Blanche, perdón, hay green, Blanche, hay un... ¿Ya? Soni, la dejamos en su lectura, ¿eh? Es la que está terminando. Sí, yo no. No sabemos cómo termina ese. Chao. Chao. Aquí estamos en las obras y estamos... A ver, la que sale de la monta. Y acá está también otro pedazo de... Y acá está, ¿se ve que pasa esto? Esta es la picha, ¿no? Aquí está, se me paga la picha. Acá, acá. Ahí está un poquito de pijón, ¿no? Y en la paja que llega a pasar a la opción, hay gente, este recinto está ahí, y aquí está, 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 y aquí está. Entonces, parte para... Entonces, parte para... Ya más que está conectado con... Y acá, entonces se va a estar haciendo el elemento para cerrar aquí, y a aislar acústicamente esta sala. Esto, bastante okey. ¿Este puede ser algo multimedia? Podría ser algo multimedia Quiero conocer el medio Medio y medio La zona La zona de Chile La zona de Chile Se perdía en todo lado La idea está de una vuelta para acá Es un punto aquí basado El momento de ser El medio Esta parte de la certificaría El equipo Me parece Ah, tiene la convención Está instalada Desde el piso Desde el piso Está instalada la convención Pero En general La convención se siente En el Congreso Y acaba de ver Los grupos de trabajo Las muchísimas bonitas Se funcionan Porque somos más chicos Que todos los asesores Se unan Porque ayer No se han ido Are no ¿Podemos enseñar Mis calling enables Abbie Daniel Daniel David David Hello Hola, ¿qué tal? ¿Y Humberto va a hablar? ¿Humberto? ¿Qué es lo que nos cambiamos de nombre? ¿Belianos? Pasó tu audio, sí, acércate. ¿Pero no piso la convención? ¿Ya está conmigo de la raza? ¿Eso es como ahora el único? ¿Pero no me puede ir a ningún convención? Sí, ya pasó el de la cena. ¿Está el otro lado? ¿Está el otro lado? ¿Cómo se llama el otro? Bueno, yo voy a llegar a la parte de la mesa. Esto era la secretaria técnica de Albuquerque Monumento, cuando tenía la convención que una de las mujeres que hizo esta convención con soporte informático. ¿Ahora acaba de comenzar? ¿Ahora acaba de comenzar? ¿Ahora acaba de comenzar con la zona de la zona de la zona de la zona de la zona? ¿Esto está, esto es lo polémico de la zona de la zona de la zona? ¿Pero final? Sí. ¿Por qué? ¿Te cae? ¿Se acuerdan? Hay que tener cuidado. Sí. Acá está la parte de los tonos que está tapando para evitar el invernadero y el calor. Está abajo. Es el punto que se encuentra en los edificios que vimos en la maqueta recién. Y si quieren venir a la terraza acá, que es bonito. Mirad de vuelta, Santiago. Después lo vamos a ver. Espera, mira su nombre. ¿Tienes bien un vacún? ¿Tienes bien un vacún? ¿Tienes bien un vacún? ¿Tienes bien un vacún? ¿Está fuerte que puede ir con peor? ¿Tienes bien? Sí. Vamos a terminar ahí. Sí. Pero el encendimiento es el que se le hace. ¿Tienes bien un vacún? Bueno, te pido que nos sale de esta parte de la ciudad y... Bueno, lo que está. Es interesante verlo. Bueno, es el... Justo que va el... San Cristóbal. Y no sea... En los proyectos que vimos en el año heroico 2013. 2006, 2004. ¿Te sobró un... No, no, esto es bonito porque este edificio acá es el Instituto de Ingenieros y el Pereira se salvó en parte con el Instituto de Ingenieros porque el director de obra de Santiago interpretó que le que primaba el plan regulador comunal por sobre la ley de monumentos, entonces y como no la decisión del consejo monumento solamente puede respetar la altura de esto en una cierta proporción que mandaba el regulador, 6 metros para acá 6 metros para arriba ¿Cuál es la contraloría? La contraloría le dio la razón al consejo monumento, o sea primada la ley de monumentos sobre la ley general del plan de construcción pero en ese tiempo que pasó entre medio, lo que nosotros cancha para negociar con el secretario una opción alternativa y eso fue parte de las razones que este edificio es muy importante el Instituto de Ingenieros la pórtula se ha hecho para el Instituto de Ingenieros nos fue gastado después fue diseñado con ese programa y acá si quieren vamos a mirar ¿cómo está? bien, gracias que bueno ¿estás almorzando? aquí está de vuelta ya la mirada al patio y esta parte de arte que es bien bonita está vista también sí eso más o menos me habría gustado más pecho que convención pero para la otra terminemos en el proyecto y si quieren les muestro el auditorio si tienen interés y tienen foto bueno no, no, no pero de hecho que este es de estan bien entiendo el Gracias. 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 la referencia también, o sea, esta que no le hago la foto de un poquito, ¿no? Yo creo que el proyecto tenía mucho mérito. De hecho, no están expuestos a una selección de proyectos, no están todos. Eso es lo que estábamos pensando hoy, está la selección. No, acá no están mil poblados. No, acá habían todos. Nosotros prestamos todos los derechos para que el Google League nos... ¿Vamos a seguir en la sala conciencia de un cliente? ¿Vale? ¿Pero qué o no? Sí. ¿No? Son dos alabones. El cliente es Histórico Nacional. Hizo este montaje dedicado a la Constitución, a la Historia Constitucional de Chile. ¿Vale? ¿Vale? Entramos por el final de la exposición, ¿sí, eh? Porque te fijas que andamos en retrospectiva. Y es que sí, ¿eh? Si yo conseguí este número... ...alguno. Cédro leó un gallo. Ah, porque las fotos que jugaron el 15 de noviembre tenía Pedro leó un gallo acá. Ah, y el trabajo, ¿qué? Bueno, sí, bueno. No, esto, como digo, lo hizo en el Museo Histórico Nacional. Tiene toda la... Esta es la parte del final, porque esta es la firma que nos ponemos en el medio. La tiene... La movilidad de los artistas, todos los derechos humanos, los profesioneros, los 80... Pero ahí hay uno de abajo. Ese no es de los 80. ¿Vos cuándo es el grupo? Mucho material, míralo como es. No, eso me está viendo bien, pero es un viejo. No, igual, interesante. No, claro. Pero la idea es que acá vamos a tener reuniones temporales, va a salir como ahora, en una semana más, y viene con la comuna, y viene con la comuna, y viene con la comuna circular. Espero que la convención se acaba, en marcha. Nada más por eso. A veces antes antes pensamos como en un lugar que iba a tener hace unos meses esa posibilidad de la convención, y luego viene otra muestra y los problemas de pero aquí es el bonito pero esa conmemorativa pintura aquí poquines no trabajó mucho por sacar la introducción ¿La independencia? ¿La independencia? ¿La independencia? Directorial de Concepción Concepción hubo varias hubo otras bueno ¿Venemos por ello? Sí He visto todo muy sin orden en este palacio ¿Fatural? ¿Tú conocías el edificio? No Me gustó Eso es lo que importa Gracias a Benedicto Ya Ya Me pide Nuestra favorita pájaro para someter Gracias Emilio Nos queda la segunda parte que va a ser con el equipo de arquitectos que va a quedar para más adelante ¡Thao! ¡Gracias! ¡Gracias!